Nueva jornada en rojo en las bolsas europeas con el IBEX mirando hacia los mínimos del año. En estos momentos cae un 0,6% y pone en riesgo los 8.600 puntos. Las tensiones políticas están causando las caídas en Europa, especialmente lo que ocurre en Argentina. La derrota de Mauricio Macri, que provocó una histórica caída en la bolsa y el peso ayer, ha sembrado de dudas a los inversores. Unas dudas que en el caso de España están afectando sobre todo a los valores con más intereses en el país, como son Banco Santander, Telefónica, BBVA y otros como Proseguro Día. Pero no solo Argentina. Lo que está pasando en Hong Kong también preocupa a los mercados. Los manifestantes han llevado de nuevo sus protestas al aeropuerto, que esta mañana había retomado la actividad después de tener que cancelar ayer todos los vuelos. Los expertos ya especulan con la posibilidad de una intervención en China si la situación empeora. Y eso sin olvidar otros focos de incertidumbre como son el Brexit, Italia o la guerra comercial. Lo que está claro es que el sentimiento negativo prevalece en los mercados en una jornada en la que se han conocido algunos datos macroeconómicos como el IPC de España y de Alemania, un dato que también se va a conocer hoy en Estados Unidos, y el paro del Reino Unido, que ha subido hasta el 3,9%. Y además el sentimiento económico alemán ha caído a su peor nivel en 7 años. Habrá que ver cómo digieren las bolsas todos los problemas que se le van acumulando. Puede seguir informado en bolsamanía.com.